El Rally de los Glaciares El Rally de los Glaciares Única tripulación femenina en este octavo Rally de los Glaciares ¿Nombre y apellido? Amancai Vidan Subiria, soy la pilota Liliana Zafenreiter ¿El Chaltén o el Galafate? El Chaltén El Chaltén Comunidad del Chaltén Están jugando de visitantes Es un mérito grande Un mérito grande La historia de tu auto que lo amás mucho me parece Y hasta tiene un nombre me dijeron Tiene nombre, se llama el Puma del Chaltén Hace 5 años que está acá en Patagonia Es originario de Tres Arroyos De donde yo también soy originaria Y me lo traje Por ruta 3 de Tiro hasta Piedra Buena Pusimos los semiejes en su lugar Y por la 2.88 hasta el Chaltén Que era ripio Y bueno, después tiene Lecho en 2 años y monedita 14.000 kilómetros Y un poquito más también Yo soy maestra Daba clases en Tres Lagos Así que todos los fines de semana iba Y volvía de Chaltén a Tres Lagos Es un compañero de aquello Además alguien lo habrá visto cerca del Chaltén Me dio mamado Dijo Un Puma del Chaltén Y de ahí salió Sí, en realidad porque le puso mucha garra Venir de un lugar que es todo llano A un lugar montañoso Con subidas y bajadas Más que nada por eso Por la garra que le puso Para adaptarse al territorio Contame las mañas que tiene tu Puma Bueno, una de las cosas Que le causó mucha gracia a mi copiloto Que no es la primera vez que me pasa De hecho ya Me han pasado tantas Veníamos entre curva y contracurva Y en un momento miré el velocímetro Para ver si venía bien con la velocidad Le digo Uy, se me murió el velocímetro Sonamos Le digo Ahora Todo a oído Se me sale el pedal del acelerador El Puma se está convirtiendo en un gatito No, no El Puma se está poniendo Se está poniendo mañoso Está mañoso Yo en realidad quiero mandar un saludo Muy, muy especial A todos los amigos del Facebook Que tiene el Puma El Puma tiene su propia página Que es el Puma del Chaltén Y tengo agregados Club citroneros De prácticamente todo el país ¿Algún mensaje para la comunidad del Chaltén? Bueno Que Estamos muy contentos De representar al Chaltén Y que además Decimos A todos los que vean el programa Que lleguen al Chaltén Y que conozcan ese lugar Tan Maravilloso Yo Recién estaba pensando Y sugiero Que en próximos eventos Se piense seriamente En unir el Chaltén Con el Calafate En este mismo rally Poder hacer Del Calafate La primera etapa Al Chaltén Dormir en el Chaltén Y terminar otra vez En el Calafate Ojalá que alguien Se haga cargo De lo que estoy diciendo Especialmente Las direcciones de turismo Que son las que más Le tiene que interesar Este tipo de proyectos Ya que también Por los eventos Y porque es algo familiar Y porque es algo muy tranquilo Que tiene muy buena onda Que apunta a la cultura Puede colaborar La dirección de turismo Con este tipo de eventos Gracias chicas Y gracias porque Están insertas En este evento Al Puma un besito No araña al Puma No, no, no Es remancito Los humanos son peores ¿No? Sí Sí, sí, sí De hecho sí Gracias La prensa del evento Está equipada Con máquinas De última generación Satelitales La tenés, ¿no? En el Calafate Hay un hotel Cuatro estrellas En donde se puede Viajar en el tiempo 80 amplias y confortables habitaciones Con Wi-Fi Free Business Center Gym y Spa Estacionamiento privado Cocina patagónica e internacional Hotel Costen Aike Hotel Costen Aike Donde cada detalle Cuenta la historia De la Patagonia De la Patagonia Gracias por ver el video.